No, es un sistema tripartito, donde participa el sindicato, porque tienen derecho a hacerlo. No sólo la CENTE, el CENTE, la representación de los maestros en general, participa el gobierno del Estado y participa el gobierno federal. Este tripartito. Espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio. La educación es un derecho del pueblo. No. 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 No.